Hola, hola, bienvenidos a mi Instagram TV. Y hoy vamos a hablar de la pérdida de peso. Como es sabido, todos queremos tener un peso óptimo, un peso saludable, un peso donde nos veamos y nos sintamos bien. Y esto es un tema que a nivel mundial todas las mujeres y hombres estamos buscando como esa fórmula mágica para perder peso o la manera más fácil de hacerlo. Yo siempre les voy a decir que lo más importante es que tengan un peso saludable con el que ustedes se sientan bien y con el que estén sanos, con lo que no estén padeciendo ningún tipo de condición, ningún tipo de enfermedad. Hoy les voy a hablar de cómo incrementar nuestros niveles de energía para así tener un metabolismo funcionando en óptimas condiciones para que podamos tener ese peso saludable, ese peso óptimo. Al pasar de los años el metabolismo se pone mucho más lento y siempre les estoy hablando de que debemos alimentarnos de manera adecuada. La alimentación juega un papel vital en mantener ese peso saludable, en perder peso, juega un papel de un 70% así se haga ejercicio. Lo más importante es la alimentación, tener una alimentación celular, tener una alimentación que realmente nos nutra y que nos haga estar sanos. Entonces, pero quiero complementar este tema con un combo maravilloso porque tenemos que ayudar nuestro cuerpo con suplementos nutricionales, suplementos que nos ayuden, que nos sirvan de antioxidantes, que nos sirvan de muro de contención para que así podamos incrementar nuestros niveles de energía, tener un metabolismo óptimo y no padecer de enfermedades crónicas degenerativas. Así que les voy a hablar de este combo maravilloso de tres suplementos nutricionales 100% naturales y que no crean ningún efecto secundario. Energy Molecule. Incrementa la molécula de energía llamada ATP responsable de todas las funciones corporales. El ATP es la molécula de la vida porque comienza a escasear cuando las personas comienzan a envejecer. Las personas sin ATP se enfrentan más rápido a las enfermedades metabólicas y tienden a engordar. Energy Molecule también ayuda a aumentar la concentración mental que ayuda a prevenir el envejecimiento. Se debe consumir un frasquito en las mañanas o 30 minutos antes de realizar una actividad deportiva. Easy. Es considerado un corrector metabólico que puede sustituir una comida que no pondrá al cuerpo en peligro ya que fue creada para no causar desnutrición. Cada botella de Easy sustituye un almuerzo de 1000 calorías aportando tan solo 85 calorías lo que permite reducir aproximadamente 900 calorías sin hacer dieta. Esto equivale a 5.5 libras al mes de pérdida de grasa corporal de manera segura. Elimina el hambre compulsiva, reduce el apetito, quita la adicción a los carbohidratos, corrige el estreñimiento y aumenta la molécula de energía celular ATP. Green Coffee. El café verde contiene ácido clorogénico, el cual reduce el apetito y aumenta el metabolismo para ayudar a lograr la pérdida de peso. El ácido clorogénico incrementa el metabolismo también y tiene beneficios cardiovasculares que es bueno para la pérdida de peso y para la diabetes. ¿Cómo debemos consumir estos tres suplementos? Ya anteriormente les dije cómo se consumía el Energy. Ahora, ¿cómo consumimos el Green Coffee y el Easy? El Green Coffee se consume 30 minutos antes de cada comida, inclusive antes del Easy se va a usar el Easy como un sustituto de alimento para la pérdida de peso. Yo particularmente me tomo todas las mañanas un Energy antes de salir a trabajar porque me mantiene mucho más alerta, me incrementa mis niveles de energía y bueno, me siento mucho más lúcida, tengo mucha mayor concentración mental a la hora de ir a trabajar. Sustituyo cuando quiero perder peso un Easy por la cena y antes del Easy me tomo un frasquito de Green Coffee media hora antes y antes de mi hora de la muerte muerto también me consumo 30 minutos antes un Green Coffee. La verdad, me mantienen muy estable, me incrementan los niveles de energía, me quita el hambre compulsiva, me baja los niveles de ansiedad. Para mí es maravilloso. Otra cosa importantísima del Easy es que es una fórmula muy completa que tiene vitaminas, tiene minerales, tiene plantas, tiene proteínas, colágeno. Entonces es una fórmula mega nutriente que aparte de eso nos sirve de muro contención como antioxidante. Es un anti-aging para mí en todos los sentidos. Cuando no lo consumo para sustituir una comida, sino realmente como nutriente, consumo medio vasito de la botella, porque todo esto es en líquido lo que les estoy hablando, medio vasito como una merienda. Igualito, me reduce el hambre, me quita la ansiedad, es perfecto, como una merienda. O sea, un frasquito completo sustituto de alimento, medio frasquito como una merienda. Así que bueno, tenemos que pensar en tener un estilo de vida saludable, tenemos que alimentarnos con conciencia, alimentar nuestras células. En mi página web, fabiolaperezvolalde.com, tienen una guía de alimentación celular, de esos alimentos que debemos consumir para nutrir nuestras células y tenerlas saludables. Y bueno, ayudarlas. Estamos en un mundo lleno de estrés, ahorita más con pandemia, lleno de enfermedades, la polución, o sea, todo lo que nos rodea en el medio ambiente, los mismos alimentos, siempre les he dicho, vienen con preservativos, tienen pesticidas, o sea, tenemos que tener un cuidado extremo. No podemos vivir pensando en que todo es malo, pero sí debemos tomar acciones y decisiones para, bueno, para estar saludables. Los veo en un próximo Instagram TV. Bye, bye.